En los establecimientos de venta de pólvora de Ginoteca, ya los comerciantes de estos productos están ofertando los famosos muñecos, conocidos como viejos, los cuales las familias nicaragüenses queman para despedir el año, y los precios de estos varían de acuerdo al estilo, tamaño y cantidad de pólvora que el cliente le quiera agregar. Nosotros tenemos en venta ya los viejos para quemar todo lo negativo que nos ha pasado, esa es la idea, pero esperamos que el Señor nos bendiga este año para que podamos vender todo lo que tenemos aquí de productos, de mercadería, ofreciéndole a la población en general buenos precios, a pesar de que la situación económica está difícil y que los precios de la pólvora ha incrementado un poco, pues no dejamos nosotros de vender este producto, esperando primeramente en Dios que todo salga bien para este 31 y que en sus hogares tengan la mejor bendición que es estar unidos en familia. ¿El costo de los muñecos? El costo de los muñecos oscilan entre 400 y 500 córdobas sin pólvora y ya si el cliente lo lleva con pólvora, pues él ya decide cuánto le va a echar de pólvora a los muñecos. ¿Si alguien le pide un viejo ya personalizado, usted lo elabora? Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama el negocio? ¿Cómo puede contactarlo? Mi negocio se llama Venta de Pólvora El Pantasmeño y el número de teléfono es 89 49 95 41. Les esperamos. Igualmente, estos comerciantes expresaron que tuvieron buenas ventas el pasado 24 de diciembre. Gracias a Dios les comparto pues a toda la población de que estuvimos bendecidos, vendimos bastante, hubo bastante afluencia de la gente de las diferentes comunidades del campo, ¿verdad? Así mismo como de la ciudad, ya en la noche ya empezó a entrar bastante gente y vendimos bastante. El 24 fue una venta bastante grande, todos, ¿verdad? Ya tuvimos buenas ventas en cada uno de los tramos. Como presidenta departamental de la pirotecnia en el departamento de Ginoteca, mantengo, ¿verdad? La información de los municipios de Wiguli, Fantasma, en el CUA, también tuvieron excelentes ventas. Gracias a Dios, ¿verdad? Todos los compañeros comerciantes tuvieron buena afluencia de clientela y tuvimos bendecidos. Gracias a Dios, alabado sea Dios, vendimos. Y nosotros pues siempre dándoles las recomendaciones que se cuiden con la manipulación de la pólvora, de la pirotecnia y así mismo, ¿verdad? De que los padres de familia, porque los que la juegan, ¿verdad? Y la que ellos explotan y revientan siempre son los chavalos, ¿verdad? Y hay niños, entonces siempre que los padres estén pendientes, porque de una u otra forma, pues siempre hay algún descuido o los retos entre los mismos chavalos, pero uno como comerciante no quiere un daño tanto para un niño como para un adulto. Si viene el 31 de diciembre, ¿qué esperan ustedes? Bueno, sinceramente que se abarrote la gente, ¿verdad? Que venga en gran cantidad y 100% estamos con la seguridad, con la fe en Dios, porque este es un comercio que todos venimos con las esperanzas de vender todo. Aquí se va a barrer esto, haciendo un estimado, ¿verdad? Que nosotros como comerciantes, la venta que tuvimos el 24, sabemos que el 24 se va. Esto aquí queda barrido y tener excelente, excelente venta lo que es el 31. Sabemos que todo esto se va a ir. Para las familias que desean comprar viejos, tengan, tengan... Bueno, entonces para todas las familias jinoteganas y también en los municipios, siempre está lo que es la disposición de la venta de viejos y viejas, ¿verdad? Precios accesibles a como pueden ir rellenos con la pólvora, también pueden comprarla por aparte para ahorrarse un poco más. Y pueden visitarnos aquí al tramo, a mano derecha, el tramo número uno, Paquita Ortega y Papayello. Y les atenderá su servidora, ¿verdad? La doctora Francis Edith Ortega. Pues estamos esperando la población que nos visite a comprar estos productos pirotécnicos y el resto, pues, de polvo, de lo poco que hay. Y no hay tan buen surtido porque ese año, pues, no entró casi el producto. Pero estamos con las expectativas, pues, de que venga mucha gente, pues, a comprarnos, hermano. Porque la situación, pues, sabemos que no está fácil por la economía. Pero a los niños, a la gente, pues, les gusta reventar esto y se les da recomendaciones, pues, a verdad, a la población de que los niños pequeños no revienten esto, al no ser que sea con la supervisión de sus padres o de sus abuelas o de sus tíos para evitar incidentes en los niños, ¿verdad? Porque ellos son los que reviendan estos juegos. Miramos que aquí tienen todas las medidas de seguridad. Están todas las medidas de seguridad, sí. El Cuerpo de Bomberos, pues, ha apoyado fuertemente, como todos los años, que daño, pues, apoyan más, ¿verdad? En evitar accidentes. Lo mismo la policía para evitar de que aquí, pues, se mantenga esto seguro por la gente, pues, ¿verdad? De vago o alguien que puede venir a tirar aquí una chispa de cigarro o algo, ¿verdad? Y nosotros, pues, los encargamos de vivir cuidando esto, pues. Desde Ginoteca, les informó Elvin González. Gracias. Gracias.